Sigue el humor de Chapote, chicos. No, Chapo, no te vas. No, lo vendí muy arriba, chicos, sí. Chicos, se confundió con el aeropuerto. Pará. Bancá, bancá. A ver, estatua. A ver, estatua. A ver, estatua. A ver, estatua. Ahí está, era ese. Sí, ese. ¡Eso, buenas palmas! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale, dale! Hola, soy Chapote y digo, ¿cómo les va? Hola, soy Chapote y digo, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Somos muy bonitos! ¡Y yo más contento! ¡Por qué me las tomo! ¡No! ¡No! ¡Un Chapo! ¡Suspendé! ¡No te vas, Chapo! ¡Qué placer más grande! No sé ustedes, pero... ¡Ah, por Dios! Pero sos un vendido, Chapo, hasta con el sombrero del Chavo. Nunca dije que era argentino yo. ¡Ah, bueno! Yo siempre México en el corazón. ¡Ah, mira! ¡Hicha de la América, además, claro! ¡Hasta que vuelva y vuelva a ser argentino! ¡Claro! Pero mientras tanto... ¡Ay, qué lindo México, además! Porque no solo tiene unos tacos increíbles, sino unos tragos increíbles. ¡Tacos! ¡Teguila! ¡Historia precolombina, española! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ah, lo antiguo se me trae! ¡Ah, has estudiado la historia también! ¡Ah, muy bien! ¡Eh! ¡Pero ché! ¿Te puse a estudiar la historia precolombina? ¡Historia precolombina, azteca, mexicas, teotihuacán, pancurrilla! ¿Y te sabes algún temita mexicano? ¡Mollejas! ¿Cómo? ¿Algún temita mexicano? ¿Alguna música mexicana? Sí, sí. ¿Qué te gusta? Toda la de Molotov, la de Café Tacuba. ¡Ah! ¡Ah, bravo, chapote! ¡La de Maná, la de Maná! ¡Vamos! ¡No! ¿Talía dónde? ¡Talía mexicana! ¡Talía, Talía! A mí me gusta la de las canillas de Talía. ¿Esa, mora, la mexicana? ¡Esa! O piel morena, ¿cuál era? ¿Cómo te ves con las canillas? ¿Te la bancás, chapo? Yo te traje unas canillas para vos. ¿Cómo? ¿Unas canilleras? ¡Sí! ¿Unas canillas? ¡Y esto es un termotanque grande! ¡No! ¡No, chicos! ¡De 50 mil litros! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Un canillón! ¡Eso viste de los termotanques de Talía! ¡O la manguera de los bombiros! ¡Ah, bien! Así que, bueno, vengo a despedirme. Un placer haber estado con ustedes. No, pero para mí no... ¿No vuelve más? ¡No se sabe, no se sabe! ¡No, chapo! Igual escuché la producción recién ahí en el pasillo que había reemplazo ya, ¿puede ser? ¿Qué? Va, eso escuché, no sé si... Eso es lo que estaba comentando, pero no creo que sea verdad. Me parece un poco fuerte si todavía está acá que le digan al aire que va a tener reemplazo. No, es que era un rumor igual. ¡Ah, no sabía! ¿Quién es? ¿Quién es? No, nadie, nadie. Un payaso. ¿El payaso Scafandra? No, no, no es un payaso que la está rompiendo toda en el centro metoduchino. Pero nada que ver con Chapote. No, otra cosa. Se lo comen los padres. Le dicen negro, ¿no? No. Este es un... Pero es rubiecito. Es un purificador. Si vos sos un termotanque, este es el purificador. Un poco más sutil. Sí. Ay, volvé Chapote, volvé Chapote. ¿Y ya reemplazo? No. ¿Y ya reemplazo? Y bueno... Y pero viste que cuando Cata se fue vino Peter. Claro. No, viste, como Cata reemplazó. Pero no me voy a comparar con Cata. ¡Chico! 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 Ya por ya me he peleado... Ojo que Cata es brava. ¿Me he peleado con la madre o no querés que me pelee con vos? Gusto antes de irte. No, pero tampoco la comparación. No lo debemos comparar. Y vos por mí ni yo por vos. Tenés razón. Cada uno es un ser humano que vive su vida como puede. Y adentro hay seres de cristal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se nos de cristal, dijo! Menos mal que me saqué donde tomo como me estaba haciendo. Bien, me despido para que cuando venga el otro payasito así... ¿Quién sos, eh? Es el de los globos del centro. Ajá. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Te vamos a hacer un boicote. ¡Cómpré, cómpré, cómpré. ¡Cómpré, cómpré. ¡Cómpré, cómpré. No, no, separemos no los santos, ¿sí? Una cosa en la cátula, una cosa en la cátula. Claro. Capaz que viene el de McDonald's. Más miedo, me parece. Todavía con la handball, pero... Y ahí, viste, que lo tienen en una... No sé dónde lo tienen. Claro. Que te toque, está ahí, te haga tic, tic. ¡Uh! Pará, o el de terror. ¿Qué? El de Kiss. Sí. Ese me lo voy a comprar. ¿Ah, sí? Ese le tengo más cabrillo. O sea que hay internas dentro de la comunidad de Paracos Vega. Sí, pero, ¿sabes qué? ¿Te voy a olvidar? Es como lo de fuerza bruta. Fijo no es payaso. Para nosotros fijo no es payaso. ¡Ah! ¿Piñal no es? Es de entrada, es un aparatito de bicicleta. No es para nosotros... ¡Ah! Para nosotros las cosas como son. Bueno, pero... El de McDonald's, no tampoco. O sea, el único payaso soy yo. Ese hemos llegado a un acuerdo entre yo. Ok. Y yo y yo. Y vos, solo, diga. Está bien, está bien, está bien. Un acuerdo de... Son los mejores acuerdos. Está perfecto. Y para despedirme, señores, señores. ¿Qué? Me voy a despedir con un par de chistes. Ay, a ver si nos gustan los chistes. Che, cada vez más grande la hoja. No. Y bueno, son muchos chistes. Y voy guardando y voy teniendo. Bien. Ay, acá tenía uno que era muy bueno. A ver. Vamos a ver si sale. ¡Mamá, mamá! En la casa, en la escuela me dice Nornela. ¿Y vos qué decís? Quédate con nosotros en Paratodo. Y te quedé... No, no me salió. Ay, somos recontra felices de hacer... ¿Ese? Solamente lo hacemos. ¿Lo podemos hacer juntos? Sí, dale. Dale. Vos decíslo, vos decíslo. Mamá, mamá, en el cole me llaman Nornela. ¿Y vos qué le decís? Ay, pero... Bueno, pero la mamá que es grave, madre. Que somos recontra felices de hacer para todo y quedate con nosotros. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien. Acá tenía otro. A ver. Era, era un... Chorro, ¿eh? Un pueblo tan chico, tan chico, que llegó un circo, armó la carpa y quedó adentro el pueblo. ¡Ey! Era un pueblo tan angosto, tan angosto, que el crucifijo en la iglesia de Jesús estaba así. Chapo, ¿qué te pasó en ese día? Chapo, ¿te puedo sumar uno de tantas... A ver. Por favor, a ver. No, no te conviene porque te roba la sección. Ahora un televidente dice, qué bueno el chiste de Amadeo, la verdad que Chapote, Chapote es flojo, pero... A ver, justo se abre, se abre la vacante ahí de Palacio y capaz que igual. Yo me lo tomo, total. Claro. Sí, vos te da igual. Chapo, pero remámelos, ¿eh? Dale, dale, sí, sí. Era tan, pero tan, pero tan, 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 que se convirtió en campana. Bueno, me está bien. Llamémoslo de Fuerza Bruta para remarla porque... Dale. Papá, ¿eh? Papá, ¿eh? Mira, viene una mujer, se acerca un taxi con el marido. Sí. Y dice, disculpe, señor, ¿cuánto me sale de acá al centro? Mil pesos. Muy bien. Y si voy con mi marido, no, no, sale lo mismo. La mire al señor le dice, ¿ves que no valés nada? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No me entiendo la letra. No, chapote. Dice, estaban en un bar, estaban bailando así, cantando un señor. Y en el fondo decía uno, cantatela del celular, ¿eh, loco? Cantatela del celular, loco. El tipo, molesto, se acerca hasta el señor y dice, disculpame, me podía decir cuál es el celular, la verdad, que no sé cuál es el tema del celular. Ese dice, el celular que tienes, cielito lindo. ¡Ah! ¡Tú a tu boca! ¡Es sistemático mexicano! Está bien, porque esto va para estar. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. ¡Claro! El día hace un poquito. ¿Pero qué es tan mexicano que no entiende? Se habían perdido en el bosque un albino. Sí, han soltado la mano los camarones. No, chicos. No, están en cualquiera. Sí, estaba allí, se pierde un albino en el bosque. Se para un señor y dice, al pan, pan, al pan, pan. Y al vino vino. Está bien. ¡El pan, el 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 pan. Escúchame, querés venirte acá, querés venirte acá y sentarte con los chicos. Lo último, lo último. ¿Y ya está? A ver. Me voy a sentar con ustedes. Sí, dale. Te invitamos. Les dejo, mirá. Porque como ya me voy, ¿sí? Te dejo. A vos, Cata. Ay, gracias. ¿Sí? Libro de juegos de ingenio, guárdamelo. Me encanta, es mi favorito. Chistes. Ya, espectáculo. Para que mejoremos el tantán. Sí, sí. ¿Sí? Y a vos, Ornella, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? ¿Qué pasó? Le saco. La nariz de que sos payasa. Sí. Es de payaso también, ¿no es cierto? Sí. Lo juntamos todos y guardamos el corazón. Ay, no. Pero ¿cómo es eso? Mirá vos lo que es este chapó. No, no. Dale debajo a nosotros. Y se pone mal porque la va a extrañar. Por favor. No va a alcanzar, pero bueno. Porque la va a extrañar. Son muy lindos, chapó. Guardalo hasta que guapa. Te vamos a extrañar mucho. Más les vale. Te esperamos. Vos nos vas a extrañar. Mejor te vamos a aprengasar. Eh, sí, no, sí. No me vas a cambiar por otra conductora, ¿sabes? No, no. Quizás una bailadora, pero no una conductora. Bueno, una bailadora puede ser. No, una bailadora puede ser. Yo también te voy a cambiar por un bailador. Bueno. Bueno, listo. Libre. Listo. Abierto. ¡Hasta que volvamos! ¡Hasta que volvamos! ¡Abierto! ¡Dale! ¡Hasta que no! ¡Hasta que volvamos! ¡Hasta que volvamos! ¡Hasta que volvamos! ¡Hasta que volvamos! ¡Gracias!